Voy a enseñar a germinar una planta de semilla de mango Lo primero que se hace es sacarlo de la concha Mire ya tiene el ombliguito En un vaso de estos reciclados A mi me gustan estos porque como es transparente le llega humedad a las raíces Y eso hace que el árbol crezca más rápido la semilla Y es muy fácil, nomás le pone ahí tierra de buena calidad Y ponemos las semillitas así con el Así para un ladito y ya le ponemos la tierra Y lo dejamos ahí Como en una semana ya le empiezan a salir las raíces No le echen mucha agua porque se pudre Si le echa mucha agua Nomás hay que tener la agua medio húmeda Y no se olviden abrirle los huequitos Y después de un mes Así tenemos el arbolito ya de mango De semilla Mira ya le están saliendo las raíces Este ya hay que pasarlo para una maceta más grande Está muy bonito Y mire que bonito está Mire las hojas bien brillantes, bien saludables Y si es todo, es muy fácil Tú puedes sembrar tu propio árbol de mango también Mira esta belleza, este tiene como una semana ahí Y mira que bonito está Ya bien bonito Sí, como les decía este ya tiene un mes Y mira que bonito Ahorita les voy a mostrar de dos meses Cómo crece de rápido En verano les gusta el sol Mira que grande está mi árbol ya Bueno Uno Mira las raíces Este ya está listo para trasplantarlo En una maceta más grande Porque mire las raíces ya se están saliendo Y aquí en Texas es muy caliente La raíz se está secando Se necesita Ya como está bien enraizado Ya se puede pasar para una maceta más grande Lo sacamos con cuidado Y mire que hermosas raíces Miren Wow Mira Entonces lo ponemos acá En una maceta de un galón Le echamos agüita y lo dejamos en la sombra Aquí la acomodamos bien bonita Y le echamos poquita agua No mucha Nada más que esté media húmeda la tierra Para que no se nos Vayan a dañar las raíces Y lo ponemos en la sombra Por unos dos días Y después de un día ya lo podemos cojar para el sol directo Por ver este video Si les gusta por favor compártanlo Denle like Comenten Echenme bad words